Cuentos Mágicos presenta Juan y las Habichuelas Mágicas Hola amigos, ahora disfrutaremos de una preciosa historia que nos dejará una buena enseñanza. Juan y las Habichuelas Mágicas Había una vez un joven llamado Juan, que vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Juan a la ciudad para que allí intentara vender la única vaca que poseían. El niño se puso en camino, llevando a Tava con una cuerda a la vaca. En el camino se encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas. El hombre le dijo, Son maravillosos, explicó aquel hombre. Si te gustan, te las daré a cambio de la vaca. Juan se despidió muy contento. Adiós señor, gracias por las habichuelas. Espero que la boca le sirva. Adiós muchacho, que te vaya bien. Juan con el saquito de habichuelas en una mano, tomó el camino de regreso a casa. Juan estaba convencido de que su madre y él dejarían por fin de ser tan pobres. No volveremos a pasar hambre, dijo Juan. Al enterarse de lo ocurrido, la madre de Juan se enfadó mucho. No lo puedo creer. No puede ser. ¿Por qué le diste la boca por las habichuelas a ese hombre? Dijo mientras tiraban las habichuelas por todos lados. Juan se quedó callado y no respondió nada, pero se quedó muy triste y decepcionado. Me siento, madre. Pensé que ya no íbamos a tener apreteniendo a estas habichuelas. Perdón. Al día siguiente, al abrir la ventana de su cuarto, Juan no podía creer lo que estaba viendo. Las habichuelas habían crecido muchísimo durante la noche. El hombrecito decía la verdad. ¡Madre, madre! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Madre, madre! ¡Son mágicas! Gritaba Juan, muy feliz. Como las ramas más altas se perdían de vista en el cielo, Juan sintió una gran curiosidad y decidió trepar para ver hasta dónde llegaban. Subía y subía, pero aquella mata de habichuelas parecía no tener fin. Era muy hermosa y muy, muy, muy alta. Hasta que al fin, llegó donde terminaba la mata. Y a lo lejos, entre las nubes, observó un gran castillo. El castillo más maravilloso que jamás hubiera imaginado. Y dijo, ¡Oh, vaya! Parece mágico. Es un castillo. ¡Oh, wow! Por un momento, le vino a la memoria el hombrecillo del bosque. Tengo que entrar, tengo que entrar, pensó muy decidido el pequeño Juan. Unas horas más tarde, después de atravesar un sinfín de puertas y vacíos y más puertas y más vacíos de aquel hermoso castillo, Juan llegó a la cocina del castillo y se encontró con un gigante que comía sin parar. Juan, asustado, se escondió detrás de una olla. Al acabar de comer aquel gigante glotón, el malvado gigante se fue a la bodega en la que tenía las mayores riquezas que nadie puede imaginar. Tenía montones y montones de tesoro. Había mucho oro. Había una gallina poniendo huevos de oro. Juan pensó que aquel gigante no echaría de menos a la gallina y decidió llevársela a su madre. ¡Ah! ¿Dónde vas con mi gallina? ¡Ladrón! Gritó el gigante, muy enojado. ¡Devuélvemela ahora mismo, malvado! ¡Venga acá! ¡O te comeré! Juan tenía tanto miedo que ni siquiera pudo responder. Y empezó a correr y a correr y a correr con todas sus fuerzas sin mirar atrás. Cuando el gigante estaba a punto de alcanzarlo, Juan se agarró de la mata de habichuelas y saltó. Como el gigante era tan, tan, tan grande y tan, tan, tan gordo, casi no podía mantener el equilibrio en la mata y avanzaba muy despacio. ¡Ya taparé! ¡Ya taparé, malvado! ¡Ladrón suelo! Mientras el pequeño Juan seguía corriendo y corriendo con todas sus fuerzas y se alejaba para vez más y más del gigante. ¡Ya voy, madre! ¡Ya voy! ¡Aquí llevo la gallina! ¡Ya voy, madre! ¡Ya voy! Mientras escuchaba los horribles gritos del malvado y glotón gigante. ¡Ju, ju, ju! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! Cuando Juan finalmente bajó, corrió a casa con una hacha y cortó la mata. Cortó la mata mágica. Entonces, el gigante, que no se lo esperaba, se cayó y se estrelló en el suelo. Así, Juan y su madre vivieron felices para siempre con aquella gallina de los huevos de oro. Fin ¡Gracias! 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 Gracias.